La mano arriba La mano arriba Sé que te tomas de cerveza bien fría La mano arriba Allé, ya no Que levanten la mano Los correntes como yo Que levanten la mano Los correntes como yo Que hicieron la cerveza La mano arriba No sé que te tomas La mano arriba No sé que te tomas La mano arriba La mano arriba No sé que te tomas de cerveza bien fría La mano arriba La mano arriba No sé que te tomas de cerveza bien fría La mano arriba La mano arriba Sé que te tomas de cerveza bien fría La mano arriba Y levanten la mano los borrachos como yo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!